En Argos, entendemos el cambio climático como un desafío global, que como compañía hemos decidido asumir de manera innovadora, comprometiéndonos a mitigar las emisiones directas e indirectas de CO2 y a generar las capacidades necesarias para la adaptación de sus impactos. Lo anterior, buscando contribuir a la competitividad y al crecimiento sostenible con acciones que están orientadas a crear valor para la sociedad y para la compañía, haciendo posible la construcción de sueños que impulsan el desarrollo y transforman vidas. Como compañía, somos conscientes de la importancia de nuestra actividad para el crecimiento económico y el bienestar social de las geografías donde operamos. Estamos convencidos de que el negocio debe mantenerse en el tiempo de manera sostenible y solo reduciendo nuestras emisiones lo lograremos. Por eso, estamos comprometidos a 2030 en reducir un 29% de nuestras emisiones de CO2 por tonelada de material cimental y a 2050 ofrecer a nuestros clientes concreto carbono. El cambio climático nos afecta a todos, sin distinción de etnia, orientación sexual, creencias, etc. Y en todos nosotros debe existir la convicción genuina de aportar nuestro granito de arena para cumplir los objetivos globales, porque todas las acciones cuentan cuando hablamos de cambio climático. En Argos, somos un equipo comprometido con la mitigación del cambio climático.